Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca he explorado, por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco al garete, no me mal acostumbrado, tu cuerpo junto al mío yo siempre ha caramerao Tóca, me besa, me estoy bien virao, siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto, cuando te decía mami amelo brincando En la cama duro duro te estaba azotando, algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando Un secreto en mi oído, tu estabas hablando, de lo que te hacía a ti te estaba gustando Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, ese es mi hija y yo no relajo Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca has explorao, por eso tu te sientes bien a fuego a que has mirao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde way toét pork 그래도, hay pananio, y ayona. Yo 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 yo. Vicky' Jam yo, majesti' Ya tu sabes como va упasado, band jowey.. Ya tu sabes como va,boysvan joy, ni ni nokoy, tanquilo... Er mira! Ya tu sabes como matamos Cini Hasta abajo Hasta abajo